Bueno, yo soy Sandra Rodríguez Amarillo, alcaldesa local de Tunjuelito. Durante el año 2012, en la apuesta de la Tunjuelito Humana, llevamos a cabo la realización de la Alianza Público-Privada por la Recuperación del Río Tunjuelo con los industriales del Cuero de San Benito. Logramos avanzar en una propuesta conjunta para la recuperación del Tunjuelo. Asimismo, se realizó junto con el Consejo de Gobierno y las Juntas de Acción Comunal los cabildos y precabildos ciudadanos territoriales, en los cuales arrojó una agenda complementaria a nuestro Plan de Desarrollo para realizar acciones transformadoras en el territorio encaminadas a servicios complementarios en cada uno de los barrios comprometidos con cada una de las Juntas de Acción Comunal. Asimismo, avanzamos en el desarrollo de las vías prioritarias para la localidad en la cual se logró priorizar alrededor de 54 tramos viales por los ciudadanos y las ciudadanas de la localidad. Hemos realizado un ejercicio de planeación colectivo y conjunto con los ciudadanos y con las ciudadanas en torno al tema de la segregación social, la recuperación de los espacios del agua y la participación en torno a la gestión de los recursos públicos.